Hola a todos, soy Kinshock y les traigo un nuevo video, esta vez estamos en el clásico de verano en PES 2016, Huracán San Lorenzo, que partidito tenemos Este partido se jugó el sábado a la noche en Huracán 3 a 1 y bueno, vamos a ver que sale acá estoy en el parche AFA Evolution, está muy bueno, tiene cánticos, caras, estadios, está actualizadito, está espectacular el Rolfi si, Toranzo, Toranzo, uuuh no fue corner si corner lo va a tirar Balbi, que hace Balbi tirando el corner, no lo sé al centro está, olímpico, uuuh que carajo puede viene Balbi Balbi González viene Bogado Bogado le pegó González González es Mariano, para los que no lo conocen Mariano González, el que jugó en el Porto, en el Inter, creo Racing Santa Marina, últimamente y bueno, viene Huracán, jugó alzado yo le hice la face, pero no sé qué onda, la verdad que estoy probando con esto de la face también se la hice a Araujo, que está en el banco, capaz de entrar Viene Balbi Balbi para Guanchope, no llegó a Guanchope ¿dónde está Spinoza? viene Rolfi Catalán El Pitu El Pitu Barrintos Marciel Blanco Jaruzo Bufarín Villalba Cauteruch Muy bien Rizzo El Uruguayo Viene González La perdió González Viene Rolfi Montenegro Ay, no pudo Encarus Marciel Blanco Bufarín Villalba Viene Bogado 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 que sigue Bogado que encara Está Guanchope Tiráselo a Guanchope Está por atrás Uy, no pudo Mariano González Marciel Villalba Va a presionar Marciel Catalán San Lorenzo Mueve la bocha abajo Bufarín Caruso San Lorenzo Mueve la pelota Algo nunca antes visto San Lorenzo Siempre fue más de vértigo No tanto de toque Por lo menos Los últimos tiempos Con Bausta Y eso Ahora Bueno Se jugó muy arriba Y Abajo Huracán Lo cagó De contragolfe Viene más Más Bien, está solo más ¿Dónde está el pelado? Bien pelado Bien González Ay, qué cagadita Muy bien San Román A la mierda Por favor Terminó el primer tiempo Cerrado Cerrado El partido No, Cauteruccio Cauteruccio le pegó bien Marco Díaz Se viene un cambio Se viene un cambio Se viene un cambio, va a salir Guanchope Van tremendos Y va a salir San Román y va a entrar a Araujo un poco Y luego vamos a poner a Villaruel por boda Centrazo Bien por No sé quién fue, quién la sacó, creo que Rizó Y viene Araujo, el Pipi Sigue Araujo Sigara Araujo Más Emanuel más Va a ganar Rizó, muy bien Rizó Muy bien Seguí Rizó Bien Rizó Sale Blanco, entra Rolet Viene Paracanigi Catalan Rolet para Catalan San Lorenzo mueve la pelota ¿Y qué pasó? Ganó Mendoza Mendoza sigue Toranzó Y va a ganar de vuelta Bien Villaruel No pudo Villaruel Pero le va a quedar al Rolfi El Rolfi apuntó, le pegó Afuera Cero a cero No la pasó nada bien con ese remate Viene para Emanuel Más Es una falta clarita mi amigo Espinosa Viene para Mancinelli Que queda Villa Villaruel Sí Mendoza solo Mendoza solo Mendoza Mendoza Lo tuvo Mendoza Tiene la 3 No sé por qué Pero tiene la 3 Buen panorama Fue un brillante pase por arriba Viene Araujo para presionar Y pierde con más Pero el que gana es Mendoza Que está solo No está solo Ganó Catalan Huracán presiona ahí Prosperi Le quedó el Pato El Pato que no puede gambetear Mendoza la pisa Caruso gana con su fuerza Cauteruccio Quiere ganar Salud en eso La última Pero gana el pelado Mancinelli Que animal que es el pelado Pasó el ataque Balbi Centro de Toranzo Le quedó córner Para ganar El huracán en la última Lo quiere ganar El huracán en la última ¿Qué dice? No sé Ahí está Va al centro De Balbi Balbi En el centro Le quedó Mariano González Hubo Favos de Villalba No cobrado Por el árbitro Le quedó Mariano González Que amada Tira al centro Le quedó Espinoza Espinoza Terminó el partido Acá En el Bueno acá Estadio José María Minela Mar de Plata Bueno Espero que les haya gustado Este partido La verdad que el parche Está muy bueno Las caras Están muy bien hechas Algunas las hice yo Pero bueno Espero que les haya gustado Like favorito Y suscríbanse Y un saludo Chau